Todos los organismos de investigación trabajan para esclarecer los casos de personas desaparecidas que se han denunciado en los últimos días en Cartago y otros municipios del norte del Valle, donde según publicaciones de las redes sociales se desconoce el paradero de al menos cinco personas desaparecidas en Cartago y otros municipios vecinos. Sobre el tema fue interrogada la viceministra de la Defensa Nacional para las Políticas y Asuntos Internacionales Sandra Alzate, quien visitó la ciudad el pasado fin de semana. De hecho se está desarrollando justamente en este momento y en paralelo a este evento varios consejos de seguridad en el norte del Valle para hacer un análisis a profundidad liderado como corresponde por la gobernación del Valle pero con el acompañamiento de nuestra fuerza pública, nuestros comandantes están allí presentes porque como les digo solos no están, hay una acción unificada y una gestión permanente desde el gobierno nacional liderado por el señor presidente Duque para restablecer el orden en todo el país. Por su parte el secretario de gobierno de Cartago Alejandro Posada Bonilla dijo que se adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se han presentado las desapariciones, algunas de ellas plenamente confirmadas. CTI, SIJIN, Policía Judicial, CIPOL están realizando todas las investigaciones pertinentes para dar unos resultados contundentes, entonces en este momento en materia de investigación todos los hechos que se han venido presentando de desapariciones en el municipio que todavía hay algunas confirmadas, otras no, entonces se está haciendo una investigación fuerte, una investigación contundente para poder entregar un parte a toda la comunidad, se sigue trabajando fuertemente con entregarle seguridad a este municipio, con entregar percepción de buena seguridad, de institucionalidad, de buen gobierno para todos los nortevallecaucanos y en especial a los cartagüenos. La mayoría de las desapariciones serían de personas jóvenes, la investigación busca determinar los motivos y confirmar cuáles son reales, dijo el funcionario. Bueno hay algunas denuncias, no son muchas, otras sencillamente son por medios de comunicación, pero se está trabajando fuertemente con ello para poder entregar un resultado.